TAN PENDIENTE A COMO SOY O COMO ME VISTA HOY PON LA VISTA HACIA LO TUYO QUE YO PA LO MIO ESTOY Y RECONOZCO DONDE ESTOY MÁS O MENOS PONDE VOY LO QUE TENGO TE DOY GRACIAS DIO LO QUE TENGO HOY MAÑANA NO SABEMOS SI TAMBIÉN ALGUNO NO LE PESO UN MILLÓN Y PA' NOSOTROS ES ORO O UN BILLETE CEN SI QUE HOY MAÑANA TAMBIÉN ME LEVANTARÉ ALGUNO NO LE PESO UN MILLÓN Y PA' NOSOTROS ES ORO O UN BILLETE CEN SI TU ERES MACHO DALE APRÉTALA NO TIENEN CORAZÓN PA' DISPARAR PORQUE NO TE HEMOS HECHO PA MATAR A LO QUE LLEVA LA NECESIDAD TU AMIGO DICE DALE ENCIÉNDELA A DONDE LLEGARÁ LA SOCIEDAD ALGUNOS SE PARAN DE MADRUGA SALEN ADELANTO A TRABAJAR PADRE YO NO QUIERO MORIR PERO SI ME TOCA SALIR A BÚSCARMELA YO ME LA BUSCO LLEGO DÍAS QUE NO PUEDO DORMIR PENSANDO EN MI FUTURO Y COMO CRUCES ETE MURO SIN UNA OPORTUNIDAD Y PUEDE APROVECHARLA PA' SALIR DE AQUÍ MAÑANA NO SABEMOS SÍ TAMBIÉN ALGUNOS NO LES PESO MIÓN Y PA' NOSOTROS ES ORO O UN BILLETE CEN SI CAIGO MAÑANA TAMBIÉN ME LEVANTARÉ ALGUNOS NO LES PESO MIÓN Y PA' NOSOTROS ES ORO O UN BILLETE CEN LA MENTIRA SE PAGA CON MUERTE Y OTROS GANAN DINERO MINTIENDO DICIENDO QUE ESTO ES ES ELENTE PERO IGUAL SIGUE GENTE MURIENDO A MÍ NO ME VENGA DE QUE SON CALLES Y QUE ME CALLES QUE NO SOY NADIE SI NO PASADO POR LO QUE PASADO YO VIVIDO LO QUE ESTOY VIVIENDO HEMOS TROPEZADO UNAS MILES DE VECES PERO SEGUIMOS RECURRIENDO Y HEMOS CALLADO LA BOCA DE AQUI EL QUE DIJO QUE ME ESTABA RINDIENDO HAY ERRORES EN EL CAMINO Y DE ESO HOY EN DÍA ESTAMOS APRENDIENDO Y TU CON ENVIDIA ESTAS VIENDO TAN PENDIENTE A COMO SOY O COMO ME VISTA HOY PON LA VISTA HACIA LO TUYO QUE YO PA' LO MIO ESTOY Y RECONOZCO DONDE ESTOY MÁS O MENOS PONDE VOY LO QUE TENGO TE DOY GRACIAS DIO HAY LOPE A LA QUE LLORÉ LUIS WOW WOW SIEMPRE VIVIEND SIEMPRE VIVIEND Siempre DPM Siempre DPM Siempre DPM Siempre, siempre, siempre Enrique Aguantos